¡Hola Crafters! ¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar cómo hacer estas 10 tarjetas que están muy bonitas y súper fáciles. Las primeras 4 las encuentras en este video y aquí te voy a enseñar a hacer estas 6. Esta es la primera, está muy muy bonita, es muy sencilla y lo que voy a hacer es cortar una hoja como si fuera, bueno es la mitad de una hoja carta, como si fuera a hacer una tarjeta de un tamaño normal como te enseñé en el video anterior y pues aquí voy a hacer simplemente unos dobleces. Estos dobleces van a ser a 2 y 1 octavo de pulgada por cada uno de los lados y después vamos a doblar hacia el centro. Yo lo que voy a hacer es que la mayoría de estas tarjetas o si no es que todas las voy a hacer con pedacitos y retazos de papel que tenía por ahí. Bueno en realidad aquí estoy tomando una hoja de 6 por 6 pulgadas y estoy haciendo unos cortes que van a ser a 2 pulgadas de ancho y de largo a 5 pulgadas y 1 cuarto para que me quede de esta manera y pues claro que lo voy a pegar. También voy a entintar un poquito las orillas para que se vean muy bonitas. En realidad esta es probablemente la única tarjeta que esté teniendo con medidas. Lo que quiero también es que pues tú empieces a hacer algo como mucho más creativo y que estas tarjetas ninguna te salga igual a la anterior para que pues las personas que las reciban se sientan muy especiales o si las vas a vender pues las puedas vender con el concepto de diseñador y que la gente se dé cuenta de que en ningún lado va a encontrar algo similar. Después estoy poniendo aquí de estos chips me encontré este que está aquí es muy bonito y simplemente se lo pegué ahí encima y esto es todo por esta tarjeta. Está súper sencilla. Esta es la tarjeta número 2 y pues voy a simular unos regalos. Lo que estoy haciendo es tomar un poquito de papeles decorados que estuve ocupando para nuestros talleres de navidad que estuvieron increíbles y bueno estos son un poquito de los sobrantes que tuve estoy ahí poniendo estoy recortando en realidad a mano alzada estoy haciendo un poquito de tinta para las orillas y lo que voy a hacer es con este que es mi silicón pues estoy pegando solamente en la parte de abajo para que queden pues como si no estuvieran muy bien acomodados que si estuvieran pues chuecos y pues esto me parece que se ve muy bonito así es que pues yo te digo tú hazlo a ojo no es como que tienes que seguir medidas pues precisas yo lo estoy haciendo sobre una base de tarjeta normal una base de tarjeta A2 que es la que te enseñaste en el video anterior y pues esto es como me está quedando aquí estoy poniendo un poquito de baker's twine de color rosa y esto obviamente pues va a depender mucho de los colores de papeles que tú tengas estoy poniendo también un poquito de puntitos de foamy tú sabes que todos estos materiales los puedes encontrar con nosotros en memorabilia aquí abajo te dejo en la descripción del video el link al que puedes ir para contactarnos te dejo también nuestro número de whatsapp para que nos escribas y pues nosotros vamos a estar muy atentos de ti cuáles son los materiales que necesitas porque tenemos muchas cosas muy bonitas que seguramente te ayudan para hacer estas tarjetas navideñas y muchas más cosas estoy haciendo un moñito por acá y este moñito se lo voy a pegar en la parte de arriba a mis tres regalitos y pues va a quedar muy muy bonita esta tarjeta después de eso voy a poner un sello y este sello lo voy a poner en la parte de arriba yo quise poner ese ese sellito en realidad tú puedes poner pues no sé a lo mejor un sticker o a lo mejor unos banners o a lo mejor cualquier alguna otro algún otro adornito aquí lo importante es que te pongas muy creativo y muy creativa y que le enseñes a la gente en esta navidad y en estas fechas las cosas tan bonitas que tú haces ahora yo te voy a decir algo si tú estás buscando hacer negocio con esto cuando tú regalas algo le estás mostrando a la gente cuál es tu trabajo que está súper bonito y muy probablemente después te digan oye te acuerdas de la tarjeta que me hiciste oye te acuerdas de el muñequito te acuerdas de la cajita que me diste que me regalaste sabes que me gustaría que me hicieras 20 50 100 de esas para mi empresa para las mamás del colegio para las mises y eso pues es una inversión para tu para tu negocio y aparte obviamente pues estás dando algo con mucho amor acá como viste pues simplemente puse un papel que igual era un retazo era un scrap de estos que de estos papeles que estoy usando esta es una colección que es de doodle box se llama milk and cookies es una colección muy bonita y pues lo que hice fue simplemente ni siquiera me di puse un poquito de pegamento puse el papel encima y después corte al ras de la tarjeta quedó muy muy bien puse este listón con cinta doble cara y después estoy poniendo este moñito después acá puse mi sello a mí me gustó mucho más así que es la tarjeta original que yo había hecho pero después vi que quedó medio raro entonces le puse algo ahí encima y pues bueno estas son las tres tarjetas que te voy a enseñar a hacer en este vídeo pero en el siguiente vídeo hay otras tres tarjetas muy bonitas y súper fáciles para que quedes muy bien en estas fechas y puedes regalar todo tu amor nos vemos en el próximo vídeo les mando un besote bye bye